¿Qué es lo que te gusta de un gol? A veces te puede salir mal y la gente de Olimpia seguramente iba a caer encima mío. Esta vez salió todo bien y por suerte pudimos quitar un triunfo. Me doy cuenta hoy día hasta dónde llegar y en qué momento aflojar un poco o parar el juego mediático. Especialmente por mi familia. Creo que tengo una familia detrás y a veces se quiere llevar a otro ámbito esto. Entonces lo hago más bien por ellos, por tener esa tranquilidad también. Yo creo que ellos equivocaron el camino ayer, no sé si por la desesperación, por el empuje del público. Porque a mí me sorprende que Olimpia, teniendo jugadores tan talentosos arriba, por ejemplo en los tiros libres, la meta toda para arriba. Está en línea Toni Mura. Toni, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En el fútbol se puede perder, ¿verdad? Jugamos contra un rival que era de cuidado. Sí, era una derrota que por lo menos no nos preparamos para que nos pase esto después del clásico. Seguramente contra Rubén Ñuva va a ser también así de difícil porque nosotros vamos a estar tratando de volver a la punta y Rubén Ñuva está peleando el descenso, ¿verdad? Que es un campeonato aparte también para ellos, ¿verdad? Porque ayer se tomó como una final, el ambiente era una final, creo que tanto Olimpia como Olimpia está, lo jugaban de esa forma. Sí, creo que ayer, creo que lo que nos pasó por ahí fue que fuimos un poco impacientes. Atrás fue muy claro conmigo, me dijo que no me iba a tener en cuenta y que capaz era mejor salir y buscar otro lado la continuidad que no iba a tener ahí. Es la continuidad que yo buscaba y se me estaba dando para tratar de hacer fuerza después del próximo año. ¿Hasta cuándo tu contrata con Cerro? 2017 y un campeonato termina en diciembre y en enero tengo que presentarme en Cerro Porteño. Y ahí te iban a decir, ¿te quedás en el lupo o de vuelta cedido a préstamo? Sí, voy a hacer mi futuro. Julio, ¿hay chances reales de volver a Cerro Porteño? ¿En tu caso? No, lo que dije fue que yo siempre las puertas para Cerro siempre estuvieron abiertas conmigo porque algunos dicen que yo tuve alguna pelea con los dirigentes, yo no me peleé con Zapac y para mí sería un gusto, un placer que pude volver, pero lastimosamente nunca se dio. Yo tuve la posibilidad de ir a entrenar allí, de estar muy cerca, de fichar por el Olimpia cuando estuve en Nacional. Pero después de todo lo que viví en Cerro, de todo lo que pasó con la gente de Olimpia, ya para mí es imposible. Yo hoy día puedo llevar a mi hijo a la cancha tranquilo, sin ningún problema y creo que eso es impagable. Es un orgullo que una institución del nivel de Nacional se haya fijado en nuestro trabajo. Nacional tiene solucionado el 90% de los problemas que tienen los demás clubes. ¿Qué significa eso? Instalación, infraestructura, organización. Entonces hay que buscar el mejor de los rendimientos a nivel futbolístico. Un desafío, digamos, basado principalmente en que tiene todo para salir adelante. La seriedad que transmite un club como Nacional no daba para que nosotros entrenemos hoy, entrenemos mañana y ya el domingo estemos dirigiendo. Así que yo soy muy respetuoso de las capacidades, más de la gente inferior que estuvimos conversando. Y así que a partir de la semana que viene, bueno, ya estaremos al frente del plantel trabajando, pero bueno, en un conjunto, ¿no? Está en línea Iván Almeida. Iván, un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y todo fue progresivamente, ¿verdad? Porque en principio, cuando estuvimos con la doble competencia, los que estuvieron en la punta del campeonato se nos alejaron mucho. Los equipos de arriba empezaron a perder puntos y nosotros empezamos a engranar y dejamos de tener tantos empates seguidos y conseguimos algunas historias y nos acercó mucho a la punta que hoy nos da la posibilidad de estar peleando el campeonato. A Román, por Román Mantao, sabía Malbuena. Supongamos que nosotros le ganemos a Cerro el día de mañana y que Cerro gane su partido, que tiene pendiente con Luque. Nos sacaría dos puntos y quedaríamos nosotros a dos puntos del puntero y estaríamos a un punto de Olimpia. O sea que al final puede tener cuatro equipos que estén peleando el campeonato hasta la última fecha. Iván, ¿Adrián Fernández nos sigue? No, Adrián no y... ¿También ya se desvinculó burgueño? También burgueño. Capiatá supo mantener la calma, dieron vuelta un partido que por ahí por momentos se veía que estaba controlado. Por momentos también del juego cometimos algunos errores que permitieron para que ellos pudieran marcar, pero bueno, esto es fútbol. Pero bueno, ahora tratar de olvidar eso, corregir los errores que habíamos cometido y pensar ya en el partido con Rubio Ñuque, que para nosotros va a ser una final más. No, nadie subestimó al rival. Ellos también juegan, todos los rivales juegan. En ningún momento pasa por la cabeza nuestra subestimar a nadie. Por suerte me está tocando convertir. Para un delantero siempre eso es importante. Ahora nuevamente me tocó marcar, lastimosamente no sirvió para poder ganar.